Esta solución mineral llamada Davida contiene pseudomona aerofinosa, una bacteria que puede causar infecciones al organismo que se encuentre débil e incluso llevar a la muerte si no se trata a tiempo, informó la Dirección Nacional de Medicamentos. La bacteria se puede ubicar en todas aquellas zonas donde el cuerpo está desprotegido, una quemadura, una infección por ejemplo en el estómago o incluso una fractura en un hueso o por ejemplo en pacientes con cáncer o con otras enfermedades que deprimen las defensas, bueno si no se trata es una infección grave, la infección por pseudomonas en un paciente comprometido puede ser mortal. Este producto ha sido distribuido a diferentes establecimientos y supermercados del país para su comercialización y solo este año se han vendido 35 mil unidades, por lo que las autoridades alertan a la población para que suspendan su consumo. Nosotros en este momento estamos recomendando en primer lugar que se suspende el consumo del producto, el problema es que como este producto está siendo vendido de una manera masiva en el país, nosotros tenemos que alertar a la población de inmediato. Cotto señala que Davida es comercializada como un producto que cura cáncer, artritis y otro tipo de enfermedades, propiedades que son falsas. Que según ellos tiene la facultad incluso de tratar el cáncer, artritis, dolores en la espalda, problemas hepáticos, bueno aquí depende, en primer lugar quizás lo más importante es el engaño que se está haciendo a la población, se le está atribuyendo al producto propiedades que no tiene. La dirección de medicamentos llama a las farmacias a retirarlo de mercado, así como al laboratorio AINSA a dejar de elaborarlo. Nosotros ya este día estamos enviando ya una notificación a la empresa de que no se puede fabricar el medicamento en este mineral, esta combinación, en las condiciones que la tienen. Siempre que emitimos una alerta es de obligatorio cumplimiento. De todas maneras ya ha advertido definitivamente que cualquier establecimiento que continúe vendiendo el producto, pues obviamente se somete a las sanciones. De acuerdo a las autoridades, a este laboratorio ya se le había negado en el año 2006 su fabricación por contener la misma bacteria. Para Televisión de El Salvador, Doris Chicas.